El Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIET, ubicado en Quito, Ecuador, le da la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en este ciclo de entrevistas Las Caras del Foro, que tiene como objetivo conocer brevemente la participación de nuestros invitados en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Soy Zubmar Gómez y quiero a todos invitarlos a que nos acompañen en estos minutos y también por nuestras redes sociales, específicamente en nuestro canal en YouTube, Zubmar Gómez, Gerencia del Deporte. Allí encontrarán esta entrevista y todas las que hemos realizado en vía hacia el primer capítulo del Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Hoy nos vamos a trasladar hasta el estado Mérida, en Venezuela, para conocer un poco más sobre nuestra invitada especial en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte, la doctora Yacira María Granadillo Barrios, que nos va a comentar también sobre el tema y sus motivaciones sobre el liderazgo y gerencia para dirigentes deportivos, experiencia formativa desde Consultores Hoy. Muy buenos días, profesora doctora Yacira María Granadillo Barrios, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar hoy acá con ustedes, qué placer. Disculpen que hubo ciertos inconvenientes allí para la conexión, pero aquí estamos, que es lo más importante. No se preocupe, bienvenida, y estamos agradecidos desde Quito, Ecuador, por su amable atención y por haber aceptado esta invitación al Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Para nosotros es y será un gran honor tenerla a usted presente en nuestra participación en el primer capítulo del Foro Latinoamericano. Muchísimas gracias. Bueno, realmente el gusto es mío y muchas gracias por la invitación a este Foro Latinoamericano y del Caribe 2022. Gracias realmente, doctor Zutman, por la invitación. Tiendo mi agradecimiento a todo el equipo involucrado en la organización de tan importante evento. Un evento que, sin duda, dejará una huella significativa en el campo de la gerencia del deporte. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta conversación. Y la primera pregunta que queremos hacer para que toda Latinoamérica, toda nuestra comunidad, en la gerencia del deporte, conozcan un poco más de quién es la doctora Yacira María Granadillo Barrios. Adelante. Bueno, Yacira es venezolana, ¿verdad? Residenciada aquí en el estado de Mérida. Toda mi vida he vivido en este magnífico estado de Venezuela. Aquí estudié, aquí crecí, aquí nací, aquí me he formado, en fin. Desde muy niña, pues, me involucré en el deporte, específicamente en el voleibol. Fui atleta del voleibol en diferentes actividades aquí del estado. Y bueno, por allí es uno de algunos viajes para, como atleta, ¿no?, del voleibol. Ya desde hace algunos años atrás, pues, no he podido continuar en este campo como deportista, pero sí he estado en lo que es en la parte de la formación en el deporte. Con una formación académica en el ámbito de la administración, de la gerencia, específicamente en el campo de la gerencia deportiva, gerencia del talento humano a nivel organizacional, empresarial. Y, pues, me gradué, me gradué como licenciada de administración en el 2000, en el año 2000. Desde ese momento, pues, empecé a incursionar en el campo empresarial. Bueno, ya trabajaba, ¿verdad?, ya trabajaba como estudiante, ya trabajaba en el ámbito administrativo. Y luego de recibir mi título, tuve la oportunidad de administrar una empresa, y así sucesivamente, hasta incursionar en el campo de la docencia universitaria. Tengo 20 años formando talentos en el ámbito de la administración, de la gerencia, y ahora, pues, incursionando en esto que es la gerencia de las empresas del deporte. ¿Qué más podría contarte? A ver, pregúntame. No, bueno, no. Hay una serie de habilidades que también has podido desarrollar, y también se han visto esos resultados. Eres una gran emprendedora, tienes una consultora, tienes una empresa consultora, y has tenido la experiencia, ¿no?, de ser docente y de ser también emprendedora. Es decir, que te mueves dentro de lo que tiene que ver con las aulas de clases, donde se desarrollan teorías, pero también como emprendedora, donde has puesto en práctica todos estos conocimientos. Pero además, hay un hilo conductor. Es decir, fuiste atleta, pero ¿por qué? Y esta es la pregunta, para poder tener ese enlace con todas tus características. Hay un hilo conductor desde tu participación como atleta, pero ¿qué sucedió y por qué el interés de estudiar las organizaciones del deporte? Adelante. Bueno, fíjate. Sí, fíjate, lo que tú dices es cierto. Yo tengo 21 años casi formando en el campo universitario, como docente universitaria, y pues, por mis manos han pasado muchos licenciados en administración de esta república, e inclusive en el área de posgrado a nivel de gerencia del talento humano, todo lo que tiene que ver con la administración del talento dentro de las organizaciones empresariales. Y a raíz de esa experiencia, pues, me surge la idea de Consultores Hoy. Es una idea que venía en mi cabeza de hace muchos años. De hecho, estuve a punto de implementarla en un momento determinado con una colega muy amiga, que al igual que yo incursionaba en el campo de la docencia universitaria. Pero ella enfermó y, pues, lamentablemente ya está con papá Dios. Y, bueno, en ese momento se cayó el proyecto, seguía en mi cabeza. Y un día dije, lo voy a poner en práctica. Y así fue como surgió la idea de Consultores Hoy. Me uní a un equipo de profesionales, los llamé a formar parte de mi equipo. Bueno, y hoy estamos en esta tarea. He tenido la oportunidad de, más allá de esos conceptos teóricos, como tú lo planteas, llevarlos a la práctica, porque también, pues, he incursionado en la parte administrativa de algunas empresas, y la parte, bueno, esa experiencia, esa experiencia que se adquiere con el hacer, ¿no? Entonces, es algo de saber y hacer. Saber contenido y hacerlo, llevarlos a la práctica. Entonces, toda esa experiencia me dijo, sí, puedes hacerlo, puedes ser una consultora, puedes ser una formadora a nivel empresarial. Y allí surgió todo, allí comenzó todo. Lo cierto es que, pues, el equipo Consultores Hoy, el cual, pues, dirijo satisfactoriamente, estamos en ese proceso de formación a nivel empresarial y a nivel de las organizaciones deportivas. ¿Cómo ingreso yo al campo deportivo? Bueno, también siempre tuve esa cosquillita, como decimos aquí en Venezuela, ¿no? De incursionar en ese mundo, a raíz de que fui atleta y, bueno, me siento muy identificada con el deporte, me encanta el deporte, me apasiona el deporte, y pude ver desde muy cerca algunas situaciones en el campo de las organizaciones deportivas, así como hay potencialidades, hay debilidades, ¿verdad? Y, pues, yo pude percibir esas debilidades que hay en el sector de las organizaciones deportivas y consideré que podía incursionar en ese campo y pudiéramos desde Consultores Hoy generar ese grano de arena que puede impulsar el crecimiento y el desarrollo de estas organizaciones. Bueno, y en eso estamos. ¿Cómo llegué? Bueno, pues, por haber sido atleta, conozco a varias personalidades del campo del deporte y, pues, en una oportunidad estuve conversando con el profesor Elisa Ulchueco, precisamente, en la Universidad también de Simón Rodríguez, ¿verdad?, que es donde imparto mis clases universitarias. Y, pues, nos surgió esa posibilidad de que yo pudiera llegar a formar parte de algunos procesos de formación que se venían desarrollando desde la Federación Venezolana de Vólibol y del Comité Olímpico Venezolano. Sí, lo conversamos, lo analizamos, lo gestionamos, se consolidó y, bueno, ya hemos realizado varios procesos de formación y a partir de allí, pues, he tenido la oportunidad de estar con otras organizaciones deportivas en otras partes del mundo, también desarrollando programas de formación y, bueno, ya, pues, estamos involucrados completamente en esto que tiene que ver con la gerencia y el liderazgo en el deporte. Y, de verdad, que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado en algún momento de mi vida porque estoy haciendo un trabajo que me apasiona y del cual he visto resultados muy positivos, muy satisfactorios en cuanto a lo profesional se refieren. Bueno, estamos conversando, lo que nos ven en vivo y en directo, pero también en vivo, estamos conversando con la doctora Yacira María Granadillo Barrios desde el Estado Mérida, en Venezuela, bolibolista, mujer y también quiero hacer un paréntesis porque en nuestra comunidad latinoamericana, según los estudios, es importante impulsar lo que tiene que ver con ese proceso de equidad de género y también buscar, levantar, de posesionar a la mujer en puestos decisorios en lo que tiene que ver en las organizaciones del deporte. Por eso que para nosotros es un gran honor tener a una mujer atleta, profesional, docente en nuestra entrevista del día de hoy. Ahora, quisiéramos saber cuáles fueron tus motivaciones para presentar en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte el tema sobre liderazgo y gerencia para dirigentes deportivos, una experiencia formativa desde la empresa Consultores Hoy. Cuéntanos brevemente por qué tomaste la decisión de este tema para nuestro espacio del Foro Latinoamericano y del Caribe. Adelante. Bueno, el tema liderazgo y gerencia para dirigentes deportivos surge luego de darle varias vueltas. Créeme que no fue que surgió así de manera espontánea. Pensé cuál será el tema, lo escribí muchas veces, en fin. A todas estas, la decisión surgió a partir de querer dar a conocer un poco nuestras experiencias en esta área de formación desde Consultores Hoy. Como ya te lo manifesté, hemos desarrollado algunas formaciones en alianza con la Federación Venezolana del Volebol, el Comité Olímpico Venezolano y otras instituciones del Deporte, a partir de la cual hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias significativas con los participantes de esta formación. Esos participantes son entrenadores, árbitros, dirigentes de las organizaciones, atletas inclusive, en fin. Hemos tratado los temas de gerencia, de liderazgo. Entonces ha sido una experiencia tan significativa que más allá de transmitir conocimientos también hemos adquirido, porque en ese interaccionar de los procesos de formación hemos podido conocer lo que sucede en estas organizaciones, lo que piensan estas personas, cómo se vienen desempeñando, cómo lo vienen haciendo, qué es lo que está favoreciendo, qué es lo que está afectando. Entonces ha sido toda una gran experiencia que nos deja ver a grosso modo lo que sucede en el campo de la gerencia deportiva. Entonces, qué mejor oportunidad que este evento para compartirlas con todos y transmitir toda esa experiencia y tomarla en consideración para la reflexión, para la reflexión y si es posible contrastar lo que viene sucediendo en otras organizaciones y, bueno, tomar decisiones en pros de fortalecimiento de ellas. Claro. Ahora, Yacira, ¿nos puedes contar algún dato curioso que hayas podido observar durante este ciclo de formación en las organizaciones? ¿Algo que nos quieras compartir en la cual te ha llamado la atención o que ha sido reiterado en las organizaciones del deporte en Venezuela o en Latinoamérica que sería importante que toda nuestra comunidad esté atento sobre tu experiencia? ¿Algún dato que te haya llamado la atención que nos puedas compartir? A ver, déjame pensar. Bueno, me llega a la mente el hecho de que varios participantes, no solo de Venezuela porque hemos tenido participación de diferentes partes de Latinoamérica, e incluso hasta de Europa, y muchos han manifestado que la información que están recibiendo, algunos la ponían en práctica y no sabían que se llamaba así. Oye, yo no sabía que esto se llamaba así. Yo lo hacía, pero no sabía que se llamaba así. Entonces, no en una ocasión, en varias ocasiones, eso me deja ver la importancia que tiene la formación en gerencia, porque esas personas que ya tienen una gran experiencia, tienen un gran recorrido en estas organizaciones, y que han podido sacar a flote sus organizaciones porque han logrado mucho, sin embargo, pues no tienen el conocimiento de todas esas herramientas, de todos esos aportes que nos da la gerencia, y que ni siquiera sabía que existía o que se llamaba y lo venían haciendo de manera empírica. Eso se me repitió muchas veces. Otro, pues simplemente, pues no tenía ningún conocimiento ni habían puesto en práctica aquello. Pero el hecho de que eso se me repitiera varias veces, pues me hizo llamar la atención. Es lo que se me ocurre aquí en este momento en relación a la pregunta que me ha dado. Claro, ahora, pregunto, pregunto, pregunto. Todavía existe, dentro de estas organizaciones en las cuales tú has tenido experiencia, algún perfil que nos diga a nosotros todavía que hay un proceso todavía de formación y desarrollo profesional. Es decir, la gran mayoría de los dirigentes del deporte se han venido formando de forma empírica, ¿no? Hay un conocimiento empírico y hay un proceso de desarrollo. ¿Has podido notar de que ahora el porcentaje es mayor de profesionales que ya están en un cuarto nivel de estudio o todavía nos mantenemos en aquellos dirigentes que tienen años de experiencia, pero que su desarrollo académico, científico, bueno, se ha quedado en años atrás ya con alguna forma de aplicación en sus organizaciones, más allá de su experiencia, que es de su desarrollo científico? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que hay de todo un poco, ¿no? Ahí tenemos dirigentes deportivos que se han formado, que se han preparado, o que están en procesos de formación, que tienen el interés de mejorar en sus funciones como dirigentes, si tenemos esos casos, pero también prevalece mucho aquel dirigente que todavía no ha logrado internalizar la importancia que tiene la formación e injerencia. O sea, de hecho, te voy a contar una anécdota. Tuve la oportunidad de interactuar con un dirigente deportivo con un cargo importante y me dijo que no creía en esto. Imagínate esa locura. O sea, yo no creo en esto. O sea, en estos procesos de formación que estamos... Yo no creo en esto. Eso no funciona. Lo que funciona es lo que estamos haciendo. O sea, todavía tenemos personas con esos paradigmas... Claro. ...del empirismo, precisamente, ¿no? Que creen que la manera en que lo vienen haciendo es cómo funciona. A mí me ha funcionado, me dijo. A mí me ha funcionado. Sin embargo, pues esa persona yo pienso que todavía no ha reflexionado para darse cuenta que si le ha funcionado, pudiera funcionarle mejor si se formara. ¿No? Entonces, así es. Entonces, sí tenemos... Por eso te digo que tenemos de todo un poco. Sin embargo, prevalece más la falta de formación en el ámbito gerencial y de liderazgo en las organizaciones deportivas. Y yo creo que es el momento para reinventar estas organizaciones y comenzar a formar. Comenzar a formar a la gente para que más allá de aquellas habilidades técnicas que ponen en marcha en los procesos de entrenamiento y prácticas deportivas, pues puedan alinear a sus equipos y a las organizaciones al alcance de esos objetivos que tanto anhelan. Porque todas las organizaciones deportivas anhelan el éxito, la supremacía, mantenerse. Pero ¿cómo se logra? No solamente a través de la práctica deportiva, sino a través de la manera en que están siendo dirigidas, a través de las decisiones que se están tomando, la manera en que se están integrando las personas y que se están, digamos, motivando y alineando a esos objetivos que están establecidos. Excelente. Bueno, están escuchando cómo perderse la conferencia de la profesora Yacira María Granadillo Barrio en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia del Deporte. Ya la escucharon. Tiene mucho que aportar. La experiencia que nos interesa a todos los que estamos al frente de organizaciones del deporte, pero también estamos dentro de las aulas de clase y que necesitamos personas como la profesora Yacira Granadillo para escucharla y poder aprender de ella también, como hemos aprendido de todos, de todos y cada uno de los profesores que están en el Foro Latinoamericano y de Gerencia del Deporte. Profesora Yacira, para finalizar esta conversación del día de hoy, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su perspectiva con miras al futuro? A un futuro cercano. A un futuro cercano. Ya ese futuro que los grandes teóricos y gurús de la gerencia nos decían que nuestro futuro estaba enmarcado entre 5 y 10 años. Yo creo que eso está en este momento en discusión. Yo creo que el futuro es mañana. Yo estoy completamente seguro de eso. Pero, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la gerencia del deporte como factor clave de éxito para la intervención de las organizaciones? ¿Y cómo usted observa ese desarrollo en nuestros países latinoamericanos, en Venezuela, en Latinoamérica? Bueno, fíjate, la actividad física es un pilar fundamental, ¿verdad? En la promoción de la salud, el bienestar de las personas, pues tiene beneficios físicos, psicológicos, favorece nuestra salud, ¿verdad? Con la llegada del COVID-19, el aislamiento social, ¿verdad? Muchos se activaron en las actividades físicas. Es que no hace falta hacer un estudio para darse cuenta de eso. Por ejemplo, en mi comunidad, en las tardes, las personas caminan, salen a trotar, se ponen a hacer ejercicio. Personas que nunca en su vida habían hecho ejercicio, pues adquirieron el hábito a la actividad física. Yo pienso que se incrementó como ese gustico por la actividad física, ¿no? De tal manera que considero que es un buen momento para que las organizaciones del deporte repotencien sus objetivos, ¿verdad? Y comiencen a fortalecer el deporte en mayor proporción. Desde las bases, ¿sí? Desde los niños, precisamente. Es momento de potenciar en el deporte y para ello tienen que reinventarse, ¿sí? Para alcanzar esos resultados que tanto se anhelan. ¿Y cómo repotenciarse? A través de la formación. Ya algunas han tomado la iniciativa. Vemos que se ha activado un poco esto de la formación para las organizaciones de deporte. La mejor prueba de ello es este evento que ustedes han organizado, ¿no? Fíjense, esto es parte de la formación que se está dando en este campo. Entonces, hay que reflexionar en relación a todo lo que se hizo antes de la pandemia y todo lo que podemos hacer después de la pandemia. Porque yo lo veo así como dos etapas. El antes y el después. Y la pandemia con todos los problemas que pudo traer a la humanidad. también ha dejado ciertas oportunidades. Entonces, es el momento oportuno para reinventarnos, para hacer cosas nuevas, para empezar a formarnos y para poder sacar el deporte adelante a nivel de nuestros países, de Latinoamérica, del Caribe y del mundo. Creo que lo podemos hacer. Es cuestión de convicción. Es cuestión de actitud. Y si todos tenemos la actitud para lograrlo, lo vamos a lograr. Excelente. Bueno, sí. Este es un espacio creado para el networking, para conocer personas, seres humanos y profesionales que nos aportan mucho valor como usted. Y por eso le agradecemos una vez más por haber aceptado la invitación, por acompañarnos, por conocernos un poco más y que la comunidad latinoamericana también conozca un poco más de baluartes, mujeres, atletas y emprendedoras como usted. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esta oportunidad de esta ventana de estar juntos en esta conversación del día de hoy. Hemos conversado con la profesora doctora Yacira María Granadillo Barrios desde el estado Mérida, la ciudad de los caballeros, desde mi hermoso país de Venezuela. Bueno, fuerte abrazo profesora. Somos paisanos. Somos paisanos. Claro. Invita a toda la comunidad, por favor, invita a toda la comunidad latinoamericana, venezolana, para que nos acompañen desde nuestro canal en YouTube, Herencia, Submar Gómez, Herencia del Deporte y que la acompañen a usted en su conferencia. Cuatro y cinco de marzo. Adelante profesora. Bueno, claro que sí. Les invitamos a acompañarnos en cada una de las ponencias que se estarán llevando a cabo en el foro latinoamericano y del Caribe, en Gerencia del Deporte. No pierdan la oportunidad de conocer, de reflexionar respecto a los temas que se abordarán. Será una experiencia significativa de aprendizaje, una experiencia de reflexión. Particularmente estaré con ustedes. Sigan la programación. Seguro que será publicada, ¿verdad? Y no se pierdan nada. No se pierdan nada. Será un éxito. Sin duda. Estoy convencida de ello. Bueno, están todos cordialmente invitados y gracias, Submar, por la invitación y por este compartir del día de hoy. Gracias a usted. Por favor, sus redes sociales, sus redes sociales también para que las personas que nos escuchan lo sigan ustedes en sus redes sociales. Claro, claro que sí. A través de Instagram nos pueden seguir como consultores hoy piso, arroba consultores hoy piso. y en Facebook consultores hoy. Son nuestras redes sociales y pueden ver lo que estamos haciendo. Excelente. Bueno, para los que nos escuchan en vivo y en directo y también en diferido, estaremos en nuestro canal en YouTube. Rápidamente terminar esta entrevista, estaremos colocando este video en nuestro canal en YouTube. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más en este ciclo de entrevistas Las Caras del Foro donde tenemos como objetivo conocer grandes seres humanos y profesionales como en el día de hoy hemos conocido a la doctora Yacira María Granadillos Granadillo Barrios. Granadillo Fines. Ok. Estén muy bien. Feliz para todos. Muchísimas gracias. Profesora, aquí nos despedimos con la señal de costumbre. La señal de costumbre es nos despedimos con el pulgar arriba. Ah. Muchísimas gracias, Profesor. Hasta luego. Listo. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.